Muy buenas a todos a este nuevo vídeo, como podréis observar, hoy os traigo un nuevo unboxing de una moneda, de una, una sola, una moneda que me acaba de llegar por carta certificada y nada, vamos al lío. Bueno, pues esta moneda, chicos, fue amor a primera vista. Como podéis observar, es una moneda de plata, concretamente, podéis ver que está aquí señalada la ley de la plata, la calidad o la... sí, la calidad de la plata, digamos. Es una moneda de plata de la República del Panamá, o de Panamá, de 1934, y concretamente su valor, o su denominación, bueno, su valor y su denominación, vaya, sería un Balboa. No me negaréis que no es una moneda de la cual enamorarse a primera vista. Es chulísima, vamos. Y, aparte de ser una moneda chulísima, si os fijáis, es una moneda, dar un segundo, es una moneda de un tamaño importante. Pues sí. Qué bonita es, mi mamá. La conseguí muy bien de precio, o sea, muy bien de precio, un precio normal. Más o menos el precio de un catálogo, de... bueno, sí, de un catálogo de referencia. Pero, bueno, por lo conservada que está y tal, a mí me parece un pelín bien de precio, sinceramente. Es decir, que a mí por las fotos de la vendedora, en este caso, pensé que iba a estar un pelín mejor, pero, bueno, de todas formas, aunque tiene ciertos detallitos, pues que en las fotos no vi o lo que fuera, no me disgusto en absoluto, eh. En absoluto. Es, con toda probabilidad, mi nueva moneda favorita de mi colección, sinceramente. Y, bueno, solo vino esta moneda, y ya os dije más o menos todos los datos que tengo de la moneda. Es una moneda, bueno, que no se acuñó mucho, pero bueno, mi nuevo amor, sinceramente. Y vamos a dejarlo así ya por aquí, no vamos a hacer el vídeo más largo, que total no hay necesidad. Espero que os guste tanto como me gusta a mí, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!